Para la construcción de represas y embalses es necesaria una intervención en el medio natural, acarreando con esto efectos para las poblaciones de fauna residente, debido a la alteración de las coberturas vegetales, que son espacios ecológicos, donde se desarrollan estos seres vivos, desencadenando procesos de fragmentación del hábitat, pérdida o modificación parcial o total del mismo y afectando por ende la biodiversidad presente. El aislamiento de poblaciones animales está basado en los procesos de fragmentación sobre los patrones espaciales del paisaje, ligado a la pérdida de conectividad ecológica, entendida como la capacidad del territorio para permitir los desplazamientos de las especies entre los diferentes niveles con disponibilidad de recursos, incidiendo sobre la supervivencia de las especies afectadas. La adecuación e implementación del vaso del Proyecto Hidroeléctrico Ituango implica una importante transformación en el ecosistema. Para minimizar estos impactos sobre la vida silvestre de la región, se estipulan una serie de medidas, las cuales estaban diseñadas en el plan de manejo, posibilitando evitar, mitigar, restaurar, corregir y o compensar los daños sufridos por el ambiente durante las etapas de adecuación del vaso. Dentro de estas medidas, se establecieron estrategias como el ahuyentamiento, salvamento, atención y liberación de la fauna silvestre presente en el área de intervención, todas estas enmarcadas en el Plan de Rescate de Fauna Silvestre. La ejecución de este programa es una medida para la conservación de las especies silvestres y es una herramienta muy útil para el mantenimiento de la biodiversidad local. La reubicación de animales desde un lugar geográfico a otro es cada vez más utilizado como parte de las estrategias destinadas a resolver los conflictos que se producen entre los proyectos para el desarrollo humano y la sobrevivencia de las poblaciones de animales silvestres. El proyecto hidroeléctrico Ituango está ubicado al occidente de Colombia, en el departamento de Antioquia, a unos 171 kilómetros de la capital de este departamento, Medellín. Es una presa que tendrá una altura de 220 metros y creará un embalse de 70 kilómetros de largo que contendrá hasta 2.720 millones de metros cúbicos de agua, lo que la convertirá en el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mira, vamos. Bueno, en este momento estamos realizando las labores de ahuyentamiento de fauna silvestre. Contamos con la ayuda de La Negra, es una perra rastreadora. En este momento ella lo que está haciendo es hacer recorridos en torno al camino que nosotros estamos trazando para localizar madrigueras. Ella lo que hace es mostrarnos dónde están los animales y ya nosotros simplemente llegamos, revisamos la madriguera. En caso de que esté ocupada, nosotros rescatamos el animal y destruimos la madriguera y si no, procedemos únicamente a su destrucción. ¿Por qué la destrucción? Porque así queremos evitar que los animales vuelvan y ocupen los lugares que nosotros ya estamos revisando en este momento, porque toda esta zona va a estar intervenida posteriormente. El proyecto de Hidroituango se genera una afectación al medio natural. Ese medio natural debe ser compensado de alguna manera hacia la vía silvestre. Y es nuestro deber como profesionales velar por que todos estos procesos de rescates que lo que buscan es simplemente mitigar y compensar de alguna manera los impactos generados por estas grandes obras de infraestructura. En Colombia nosotros somos los únicos que estamos implementando los perros de rastreo, ya que esto es una técnica que se utiliza en Europa y se utiliza en África para la búsqueda de fauna silvestre, pero acá en Colombia nosotros somos pioneros en esta técnica con el uso de la negra. Es una perra con un don natural, es una perra entrenada que nos facilita a nosotros las tareas de búsqueda. Estas actividades tienen tres estrategias básicas. La primera consiste en el ahuyentamiento. Una de las principales actividades es la utilización de dispositivos sonoros que van a generar ruido en gran cantidad y las especies se van a ir. Entonces yo creo que ese es un buen lugar para accionar el dispositivo. Ah, nomás usted me dice dónde es y yo subo. Sí, sí me hace el favor. Bueno. Recuerde utilizar los tapabidos. Otra de las estrategias de ahuyentamiento que nosotros utilizamos, además de las estrategias de patrullaje y búsqueda activa, que son estrategias de filtro fino, es decir, que afectan a animales que tienen baja movilidad o que tienen una frecuencia auditiva más baja, que requieren pues como un estímulo más fuerte. Tenemos también estrategias de filtro grueso, como es el uso de dispositivos sonoros. Es en realidad un dispositivo muy sencillo. La idea es que al nosotros accionar este dispositivo, como produce pues un fuerte estímulo, los animales que tengan una frecuencia auditiva alta o que sean más sensibles, se puedan desplazar con esta perturbación que nosotros generamos. Nosotros aquí estamos utilizando estrategias de filtro grueso y filtro fino. O sea, estrategias de filtro grueso son las que nosotros hacemos para especies de mayor envergadura, que puedan evadir fácilmente nuestra presencia y que no van a estar presentes en estas actividades. Y las de filtro fino son estrategias de búsqueda intensiva para poder ver a esos animales que de alguna manera se van a ver afectados por las actividades del desmonte. Otra actividad es la colocación de dispositivos de captura. Nosotros estamos utilizando trampas Sherman y Tomahawk para captura de mamíferos medianos y pequeños mamíferos. Sabemos pues que dentro de la estrategia de ahuyentamiento vamos a realizar la actividad que es el trampeo. Consiste en la instalación de dispositivos de captura viva de individuos. En estos momentos vamos a utilizar varios tipos de trampas. Las trampas no se instalan en cualquier lugar. ¿Por qué? O sea, hay que tener una determinación del hábitat o del microhábitat donde posiblemente podemos encontrar las especies que queremos capturar. Por ejemplo, llegamos al sitio y miramos andaderos, miramos comederos o rastros que nos dejen los animales. O sea, hay que saber leer los rastros que nos están dejando los animales para poder hacer la instalación de las trampas. Por ejemplo, a bordo de las raíces de los árboles es muy, muy importante porque estos lugares son muy frecuentados por roedores. Los roedores les gusta andar mucho por el borde de los árboles. Entonces, es un buen sitio para la instalación de trampas Sherman. Las trampas Sherman las podemos instalar por donde veamos que hay senderos o por donde veamos que hay huellas, que hay excretas o que hay dormideros también. Esos son como los sitios más estratégicos para la instalación de este tipo de dispositivos. Entra el polígono. Por esta parte de acá. Vamos. Bueno, muchachos, ya estamos dentro del polígono. La cota 4.20. Miremos, a ver, esto es como un buen sitio para instalar una trampa Tomas. Mira que por acá se ve como un caminito, un andadero de animal. A ver, estas funcionan con un cebo, que son sardinas. Sardinas de ensalza, muchachos. Antes, después de meterle la carnada, el cebo metaliza que hay que probarla, ¿cierto? Que quede bien blandita, porque en esa bala montan, que quede bien blandita para poder quede ser más fácil. Exacto, usted sabe. ¿Sabes cómo funcionan? La parte de atrás es un gatillo. Que se levanta, una platina que se levanta, cuando levantamos la trampa y le accionamos este gancho de acá. Entonces, ¿qué pasa? Que la sardina o el cebo, se lo metemos en la parte del fondo, atrás del gatillo. Pégalame una hojita, por favor. Estas atraen mucho a marsupiales y como zarigüeyas. Son muy buenas, son muy buenas para ese tipo de animales. Sí, señora, hay que demostrarle esta puntita ahí, por favor. Eso. Entonces, lo que hacemos es meter esto al fondo, detrás del gatillo. ¿Para qué? Para cuando el animal entre en busca del cebo, pise el gatillo y nos cierre la puerta. A ver. Así es cierto. ¿La probamos? Uy, con una varita ahí, pisarle la plaquita, por favor. Con esta, con esta misma. Ajá. Bastante sensible. Véanle a ver, muchachos. Allí va. Vean. Ah, esa quedó una. Quedó una belleza. Oye, ya queda ahí, ya queda ahí activada. Vamos con las otras. Vamos a colocarlas así alternadas, una Sherman, una Tomahawk. Entonces, busquemos más alantico a ver dónde podemos instalar una Sherman. Listo. ¿Dónde voy? Ahí va a ir con estos parques. Ah, mira, aquí se ve. Se ve muy bueno el sitio. Por acá se ve como un caminadero. ¿Qué dicen en el camino? Sí, ahí se ve bien. Sí, esto puede ser un descansadero animal. Este sitio por acá está bueno para instalar una Sherman. Allá en la roca está buena, ¿no? En la roca. Me parece bien. Espera a ti yo veo algo, Will. Venga, aquí en la base de este árbol puede ser. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos roedores que son arborios y en ocasiones bajan a buscar alimento. Entonces bajan por la base de los árboles. Y a ellos les encanta, les encanta mucho moverse por esos sitios. Vení aquí. ¿Vení aquí en esta base? Sí, sí también. Claro, claro. Este sitio aquí está perfecto porque hay mucha roca. Ellos se mueven ahí entre la roca. Nosotros en el proyecto tenemos contemplado solamente la captura de vertebrados. Es decir, como vertebrados tenemos solamente anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Otros grupos no están tenidos en cuenta. Todas estas trampas, como les comentaba, las instalamos por la cuota más alta, es decir, por la cuota 4.20, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que la cuota más baja, es decir, la 3.85, se está realizando la actividad de patrullaje con los dispositivos sonoros. Entonces, a medida que se activan las cornetas, los animales lo que hacen es desplazarse de la cuota más baja, de la 3.85, hacia la 4.20. Y es ahí donde podemos aumentar la probabilidad de captura de ejemplares. Entonces, el sistema de estas trampas es muy parecido al de las Tomahawk. La diferencia es que estas son una caja ya de metal cerrada. Entonces, ¿cómo es? Prácticamente lo mismo. Tiene una puerta delantera y tiene una puerta trasera. Cuando usted baja la puerta delantera, hay un ganchito que me sostiene la puerta delantera y en la parte del fondo hay una placa, igual que esa, que se levanta cuando el gancho me ataja la puerta delantera. Aquí, pequeños mamíferos como roedores, hay unos marsupiales que se conocen como chucharrata o zarigüeyas, que son muy pequeñitas, que también... Incluso en estas en proyectos nos han caído aves, para que vean. Hemos revisado, vamos a revisar y cuando... Y sentimos el... Y cuando vamos a revisar, una ave. Para que vean. Muy bacana. Y vean la mezcla. Este es el cebo que utilizamos para eso. Como complemento para los dispositivos de captura, utilizamos unos cebos que son atrayentes de animales, de individuos. Por ejemplo, en las trampas Sherman utilizamos una mezcla de lo que es maní molido, avena, esencia de vainilla y mantequilla de maní. Son cebos que tienen unos olores que... O sea, huelen mucho, huelen mucho y atraen mucho a este tipo de organismos, como los pequeños mamíferos, como los roedores y como los marsupiales. A diferencia de las trampas de maya o las tomahawk, utilizamos otro tipo de cebo que es una sardina a base de salsa de tomate, que también tienen un olor que es muy característico y que atraen muchos a mamíferos ya de medianos, como las arigüeyas. Aparte de muchachos, pues que el cebo no lo podemos tocar con las manos porque estos animales tienen un olfato muy, muy desarrollado. Entonces cualquier fragancia que usted se unte en las manos, loción, crema, va a quedar... Vea, venga lo más natural posible cuando va a instalar trampas, porque le queda eso emprendado en el cebo. Limoncito y salió. Salió para pintura. Pero muy delicado, con cualquiera de los olfatos mismo... Sí, porque tienen un olfato muy, muy desarrollado. Muy desarrollado, no. Más ellos huelen más que ver. Claro, pero hay que poner mucho cuidado a ver si sí nos quedan bien buenas. Y entonces hay que amarrarlas. Las amarramos para que algún animal no se lo las vaya a llevar. Claro. Porque hay animales curiosos que la pueden levantar. Los dispositivos de captura, las trampas Sherman y Tomahawk, se colocan alternadas unas a otras, distanciadas cada cinco metros entre sí. Entonces, estas se instalan en las horas de la mañana y se ceban. Para en las horas de la tarde, tipo cuatro o cinco de la tarde, se revisan y vuelven y se receban nuevamente. Si hay algún tipo de captura, el animal es sacado de la trampa y es transportado en bolsas de tela hasta el centro de atención de fauna para ser valorado por la médico veterinaria. Ya ella determina si el ejemplar se puede liberar o debe permanecer en tratamiento. Complementario a las actividades de salvamento, entonces se encuentra la operación del centro de atención de fauna o CAF. Acá en el CAF se hace toda la recepción de los individuos que son rescatados en las actividades de ahuyentamiento y salvamento. Una vez ingresados, se revisan si tienen alguna lesión, si de pronto pueden tener algún ectoparásito. Entonces, pues, se hace todo este manejo. Y, además, se hacen procesos de crianza artificial de los polluelos que puedan encontrarse, que sean rescatados dentro de estos procesos. Y una vez están listos, pues, se procede a su liberación. Este es un polluelo de un ave rapaz que fue rescatado. Aún está muy pequeño para tratar de identificar qué especie es. Entonces, cuando se hace la intervención en los polígonos, se revisan si hay nidos. Si los nidos están activos, pues, se tienen que revisar si hay huevos o polluelos. Si hay huevos, hay dos opciones. Una, hacer la reubicación del nido o traerlos y hacer todo el proceso con una incubadora. Pero, pues, cuando hay polluelos, se traen al CAF e inicia todo el proceso de crianza artificial. Pues, inicialmente se ha rescatado lo que se considera fauna de baja movilidad, que son iguanas, lagartos, sapos, que son los animales que no se han podido mover más rápido. Los demás son animales que han escapado por sus propios medios por la perturbación que se está haciendo. Entonces, es lo que más se ha rescatado. Es un puma yaguarundí. Es una de las seis especies de felinos que hay presentes en el país, registradas. Es un cachorro, de aproximadamente unos tres o cuatro meses, tal vez. ¿Cuándo llegó? Él fue rescatado ayer, pero por la comunidad. Pues, eso significa que es algo positivo, porque la gente se está sensibilizando con la protección de los animales de la zona. ¿Hembra? Lo que pasa es que cuando hay una perturbación tan grande como esta, los animales se estresan demasiado. Entonces, hay que rescatarlos, hay que mirar que estén bien. Si se van solos, pues, no hay ningún problema. Es un animal perfectamente sano. No significa que estos de baja movilidad estén enfermos, sino que su, valga la redundancia, su movilidad es lenta. Entonces, se revisan de que no estén bien, de que de pronto no tengan alguna herida, o que de pronto durante esas actividades accidentalmente los hayan lastimado. Entonces, tienen que estar muy bien, porque cuando van a estar en vida silvestre, no pueden ser animales enfermos, porque son animales que van a ser presa de otros. y podemos estar de pronto haciendo un desequilibrio en cuanto a las especies de animales que se encuentran en el área. Cuando los animales están perfectamente sanos, no tienen absolutamente nada, la liberación es inmediata. Puede liberarse el mismo día, si el rescate se hizo en la mañana, y si se hace en la tarde, pues, los animales se liberan al día siguiente. Esta es una falsa mapaná, o mapaná de agua la llaman en algunas partes. Ya se revisó, se midió, falta pesarla. Y listo. Entonces, ya está lista para... No tiene absolutamente nada, está bien. Entonces, ya se libera, ya se puede liberar. Porque uno está en función, es de ellos. Todo lo que se hace es para que ellos estén bien. Entonces, si hay que trasnochar haciendo esas crianzas, se tiene que hacer. Cuando se trabaja con animales silvestres, esto es un tema de pasión. No todo el mundo está hecho para esto. No todo el mundo está empezando.